¡Vamos a bailar, señores! ¡Salud, salud! ¡Salud, soy la! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Soltera! 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 ¡Soltera es un grito! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Soltera es un grito! ¡Ahí están la gente de Rímel! ¡Ahí están la gente de Rímel! ¡Rímelas! ¡Y eso dice Doberrina! ¡Y eso suena Doberrina! ¡Ahí! ¡Seguíme, salió a los tres! ¡Uh! ¡Eso! ¡Baila mi cumbia! ¡Ahí! Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamoraste, Samuel Porque el sabor es malo y tan ingrado Oye, mi buena, a mí no debes creer Yo empecé con ella y no te hice caso Llegó una noche bella, ella se fue Y me quedé en solitar Sin saber dónde ir Dígame y nada de ella me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamoraste, Samuel Nunca te enamoraste, Samuel Porque el sabor es malo y tan ingrado Oye, mi buen amigo, debes creer Yo empecé con ella y no te hice caso Llegó una noche bella, ella se fue Y me quedé en solitar Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Sin llorar, sin llorar, sin llorar Buenas, rimas Y siguen llegando las siglas solteras Solteras, solteras Señores y señores ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Pobres y mujeres con la mano para arriba Pobres y mujeres con la mano para arriba Sigue bailando, sigue el sabor Saca tu pareja y ponte a bailar Así gozamos, así bailamos Así gozamos con Zoyla Con Zoyla, Camcha, Jala Vamos a bailar Y si viene este tema para todos ustedes, amigos y amigas Entra la diosa de Ringo Rima Vamos a bailar y esto dice Salud, 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 salud ¿Y dónde están las solteras? Vive la vida solteras ¡Solteras un grito! Vive la vida Vive la vida, vive la vida No dejes que la vida te viva Y vamos a cantar ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Grindo unas copas queriendo olvidarte Cuando yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Eres drogar Lloro recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¡Solteras un grito! ¡Solteras un grito! ¡Solteras un grito! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a la familia! ¡Mercedes, gracias! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¿Qué puedo hacer? ¡Salud, salud! ¿Y dónde está Isabel Yahweh? ¡Bueno, Isabel Yahweh! ¡Vive la vida, Isabel Yahweh! ¡No llores, no llores, no llores! ¡Gosa la vida! ¡Gosa, igual! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a gozar! ¡Baila, baila, baila! ¡Uh! ¡Salud, salud! ¡Oye, la vaca! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En mi droga Yo no recordaré Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¡Salud, salud! Por eso si vas a llorar, no te enamores No te enamores, no te enamores Dime la vida Dime la vida Y no dejes que la vida te diga ¡Salud, salud! ¡Fuera, soy la! ¡Uh! ¡Fuera, soy la! ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En mi droga Yo no recordaré Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero ¡Oye, tóxica! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las sicarias? Ya llegaron las sicarias de Ríman ¡Oye! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ferruz! ¡Porque no podemos parar!